Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Un demonio de calumnia Se está moviendo Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, 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 algo grande Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica que todavía hay luz Lucha desconfiado y sin temor Como si yo viera al invisible Pues me sostendré Confiando en él Confiando en él Como habrá Como habrá Como Moisés Que estuvieron firmes Como viendo al invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida En el nombre de Jesús Sí, seguiré Sí, seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al invisible Sí, seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al invisible Lucha reconfiado y sin temor Como si yo viera al invisible Como si yo viera al invisible En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sí, seguiré Y esperaré Confiadamente Confiadamente Como viendo al invisible Música 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 Abrázate Abrázate de Cristo No te sueltes Los tiempos Los tiempos son difíciles Y duros No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Música Música Oh, aleluya Abrázate 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 de Cristo No te alejes más Mañana será tarde No lo pienses No es tiempo de jugar A la religión No sabes que te espera Si rechazas al Señor Puede que te vaya bien O mueras en tu pecado Música Aleluya Abrázate Abrázate de Cristo No te sueltes Los tiempos Los tiempos son difíciles Y duros No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Música Oh, aleluya Música 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 Porque te amates Oh, alma mía Dentro de mí Música Porque te amates Oh, alma mía Dentro de mí Música Espera en Dios Música Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Porque aún Hay de alabarle Música Música Cuando estaba en angustia Escuchaste mi clamor Me sacaste del pozo De la desesperación Me ungiste con aceite Música Y vendaste las heridas Música Que el enemigo había causado Música En mi alma y corazón Música Por eso espera en Dios Música Espera en Dios Espera en Dios Música Espera en Dios Música 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 Espera en Dios Música Porque aún Hay de alabarle Música 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Por un pueblo sin pecado Que le espera en santidad No dijo concilios Ni dominaciones No dijo concilios Ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Yo no sé si viene hoy o mañana O si todavía falta mucho Cualquier cosa que suceda Yo sigo alabando a Dios Porque yo le espero Porque yo le espero Y le sigo esperando Porque yo le espero Y le sigo esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano Allá viene el rey, rey soberano Ni dominaciones Ni dominaciones No dijo concilios Ni dominaciones Ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Oh, no ves que está cambiando todo Oh, no ves las cosas como están Tiempo de dolor Tiempo de indiferencia Tiempo de frialdad Tiempo de luchar Para estar firmes Con valor Pantemos las manos Pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla Haya vencido Sobre algunos Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Para batallar Oh, aleluya No, no ves que está cambiando todo No, no ves que está cambiando todo No, no ves las cosas como están Tiempo de dolor Tiempo de indiferencia Tiempo de frialdad Tiempo de luchar Tiempo de estar firmes Tiempo de luchar Tiempo de luchar Tiempo de irnos ¡Gracias! 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 Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huerfano Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Yo tengo el Consolador El Espíritu Santo El Espíritu de Gracia Que me guía Yo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huérfano Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Me haré el Consolador, el Espíritu Santo ¡Aleluya! Yo tengo el Consolador, el Espíritu de Gracia ¡Aleluya! 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 Porque he de temer por la opresión del enemigo No temeré Señor, no temeré Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en Dios 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 Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo Tener ánimo Porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con tus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo Porque yo soy Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en Dios Confiando en Dios Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo Porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo porque yo soy La la la...